Como se informaba en la primera entrega, las terapias de conversión han sido prohibidas por el Senado, pues se violan los derechos al individuo de ejercer de manera libre su sexualidad. En su experiencia, la psicóloga sexóloga menciona que ha recibido sobre todo a padres de familia que desean un tratamiento psicológico para sus hijos con el fin de corregir estas conductas sexuales. Sin embargo, no existe un tratamiento efectivo que pueda revertir las preferencias sexuales. La presión social, la familia, también muchos problemas para que puedan conseguir un buen empleo, su preferencia, o han sido agredidas, o han sido violentadas. Las terapias de conversión consistían en procesos de agresión físicos y violentos por medio de sensaciones desagradables, incluso hasta violaciones, por lo que para la especialista, realizar este tipo de terapias supuestamente curativas pueden provocar un daño mayor psicológico. Justo ahí es donde empiezan las terapias de conversión, en el ámbito familiar y en los espacios religiosos. O sea, estas creencias de curar algo que realmente no es una enfermedad. Entonces, como te mencionaba ahorita, no hay un hecho científico que compruebe que estos métodos funcionan para alterar esa orientación o esa identidad. Algunos anexos en Torreón contra las adicciones también ofrecen tratamientos para curar la homosexualidad. Sin embargo, se hace un llamado atento a la ciudadanía por parte de la Unidad de Prevención al Delito y las Adicciones a no caer en este tipo de terapias que, además de ser ilegales, lucran con el dinero de la gente. En esta ciudad se ha dado a conocer tres casos de personas anexadas, por lo que se procede primero a liberar a la persona, pues al estar sin su voluntad se considera privación de la libertad y después se hace una amonestación al anexo. Para Meganoticias, Perla Alba.